Esto es lo que hicieron en España, esto es lo que les está causando el problema en España, en Europa, y es lo que impusieron aquí y que queremos corregir. ... nuestro sistema de la luz. Nosotros tenemos un sistema que se llama sistema marginalista. Marginalista es, entran primero estos elementos, los elementos más baratos, con estos precios aproximadamente 10, 20 euros, la energía eólica, la energía solar, la energía hidráulica, si se necesita más, entonces entran elementos más caros, la nuclear fundamentalmente, 40, 50 euros el megavatio hora, y seguimos tirando de energía más y más y más cara. Pero nuestro sistema está diseñado para que con que entre un solo megavatio, uno solo, de gas, toda la factura se paga a precio de gas. Este es el sistema marginalista, porque, entiendan la metáfora del jamón, es como comprar 999 gramos de jamón barato, un gramo de 5 jotas y pagarlo todo a precio de 5 jotas. Así funciona nuestro sistema. Tiene una lógica detrás. En 1992, cuando se diseña este sistema, lo que se quería era pagar mucho a esta gente, a la gente que metía centrales renovables y que metía cuestiones eficientes y se les pagaba como si tuvieran energía cara. Aquello tenía un efecto entonces y tenía un sentido entonces, pero hoy está distorsionando los precios hasta este punto, hasta el punto de que, como todo vale 544 euros, eso es lo que hemos pagado esta semana, hay compañías que están recibiendo todo este margen extra de beneficios, a las que les cuesta 10 euros producir y tienen 534 euros de excedente, a las que les cuesta 20 euros producir y tienen 524 euros de excedente. ¿Y qué dice la Unión Europea? Oiga, este sistema de beneficios caídos del cielo, que se llaman, pueden ser tomados por los estados. Y se abre la puerta a esto, a decir, a las eléctricas se les puede detraer este ingreso extra. ¿Por qué? Porque lo que nos está pasando es esto, que hay momentos en nuestro sistema en el que no contamos con nada.